hola hola amigos nuevamente aquí en su canal manualidades Dayu trayéndoles más vídeos hermosos de este fabuloso curso de las técnicas de foam el día de hoy traigo una ya iniciamos a poner en práctica todas las técnicas que hemos visto que hemos trabajado así que hoy vamos a iniciar con una hermosa aplicación espero lo realicen les guste y en fin pongan en práctica todo lo que hemos aprendido en estas clases que llevamos muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando a todos los que hacen sus comentarios mil y mil bendiciones los tengo mucho en mi corazón estoy muy feliz porque sé que ha dado un buen resultado este curso para muchas personas que trabajan este arte del foamy y que de una u otra manera pues no no tenían como acceso a un curso y bueno aquí está totalmente gratis para ustedes no se les olvide darle me gusta a los vídeos verlos completitos y compartirlos en sus redes sociales si no se ha suscrito suscribirse e invitar a otras personas para que lo hagan bueno y empezamos el vídeo de hoy bienvenidos a este canal su canal manualidades de ayuda bueno vamos a iniciar haciendo esta aplicación que es una muñeca hermosa preciosa y súper fácil muy 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 fácil y donde estamos utilizando en varias técnicas a medida que la vamos trabajando yo les voy diciendo qué técnica se ha trabajado o se está trabajando algunas ya las traigo súper adelantadas porque obviamente ustedes ya vieron la técnica cómo se trabaja así que solamente es como para ver el ensamble de la muñequita la trabaje en este folder que forré lo corre por fuera amigos por dentro no lo corre porque obviamente es como para que ustedes miran donde se puede trabajar pero lo pueden utilizar en lo que quieran ya en una lámpara bueno en fin entonces iniciamos los moldes les recuerdo que los encuentran ahí abajito en el link de la descripción para que lo descargue bueno vamos a empezar con el cabello al cabello yo acá está el cabello y aquí está la parte del capulito no sé cómo le llamen ustedes la parte de la frente cita está ahí está ya lo trabajé entonces vamos a hacer esto mismo acá que hice acá ya difuminé todo el borde citó y le he marcado unas líneas citas como puede ser que represente como el cabello ahora vamos a tener un trapito y en una forma aguada vamos a cargar con pincel angular un poquito la punta descargamos cogemos agüita y nos vamos a hacer las líneas las pasamos nuevamente y eso lo vamos a hacer con las líneas citas que marcamos cada vez que cargamos hay que humedecer el pincel para que nos deje correr la pintura y de una manera aguada se va a poder trabajar muy fácilmente ya y de esa manera nos va a quedar así al borde citó vamos a coger un pincel vamos a coger un pincel que sea es como plano plano pero ya está un poquito gastado y lo que voy a hacer es que lo voy a humedecer cargo con pintura y de una manera voy a pasarle solo por alrededor pero mire es como para que el fondo no me quede totalmente porque lo difumine en negro entonces le doy como un tono un tono como castaño como para arrasar la pintura solamente para darle color si quieren lo pueden hacer con el pincel angular de esta manera nos queda así yo a esta le hice unas líneas citas negras como para darle un poquito más de vida ya con un pincel bien delgadito le pasamos unas líneas citas negras pero está trabajado de la misma manera le voy a pasar sobre la línea negra esa flotado que hicimos acá ya tenemos el cabello listo ya tenemos la cara difuminada y maquillada amigos apenas terminemos este curso inmediatamente empezamos el curso de maquillaje de caras únicamente vamos a hacer caras caras nada más así que por ahora ya vienen las caritas maquilladas pero ese curso viene apenas terminemos este ya vamos a ir que ensamblando entonces empezamos así yo voy a utilizar pistola de silicona pero si usted quiere utilizar pegante lo puede hacer lo primero que vamos a hacer es montarle el capulito a la carita ahí lo colocamos de esa manera que no nos quede ya les muestro bien que no nos tape las pestañas tapa un poquito las cejas pero no 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 pasa nada esto es una aplicación nada se termoforma absolutamente nada y aquí vamos a dejar esto así suelto ya suelto así y ahora teniendo esto así miren queda así ahora lo que vamos a hacer es que se la vamos a colocar al cabello que realmente no va a quedar desde arriba va a quedar a esta distancia dejamos más o menos donde dos deditos dedito y medio y colocamos la cabecita le aplicamos pegante o silicona por todo alrededor también y la colocamos ahí que nos quede bien centradito ya tenemos la parte de la cabecita así acuérdense ya hemos trabajado difuminado y flotado ahora vamos a colocarle la partecita del cuerpo lo difumine esa es la parte como el cuello lo difumine y le deje más rosadito de lo normal y esta va a ir acá debajo de la quijada espero estén viendo súper bien ahí que hacemos le aplicamos pegantito aquí en la parte de arriba y lo colocamos por debajo ya lo tenemos de esta manera ya con cuello miren que yo no he pegado todavía esa parte de acá nada hasta que no ensamblemos bien este sería el vestido miren va a quedar ahí pero al vestido le vamos a hacer un ponceado recuerdan que el ponceado les dije que con espuma que con pincel chino el pincel chino es este este es el pincel chino que es cerdas ordinales o con un pedacito de espuma yo encontré esto que es también como una espuma como una sabra para la para la cocina algo así pero me encantó me encantó y con esto voy a trabajar el ponceado del vestido lo voy a hacer con blanco lo voy a hacer con con blanco y con este color mire que es como un turquesa me parece precioso y no me va a quedar totalmente azul tengo listo el trapito cojo bien acá así de esta manera cargo cargo de esta manera y descargo un poquito en el trapo y empiezo me pareció precioso bueno esa de las de la espumita que les estoy hablando bien viene así yo sé que es para la cocina es para lavar la la losa las ollas no sé pero me pareció yo dije lo voy a comprar y voy a probar y me pareció muy bonito yo le voy quitando pedacitos para trabajar obviamente no los voto eso se lava se lava y nos siguen sirviendo ya le colocamos en ese turquesa ahora le voy a colocar en blanco para que me dé como una vida más bonita los reto a que hagan esta aplicación y la suban a la página de nuestro face manualidades da yo suban lo y muestran cómo quedó mire qué precioso queda el vestido hermoso para darle un toque más bonito yo lo voy a colocar acá en la parte de acá una cinta como un encaje pero eso es opcional si usted quiere tengo acá dos cintas dos de blondas como le llamen encaje y bueno como sea como lo llamen en su país de todas maneras tengo este que me parece precioso amigos yo salgo cuando salgo y veo cosas que me gusten yo pienso todo para trabajar esto yo voy comprando voy comprando y también tengo este que también es precioso cualquiera de los dos que le coloque se va a ver divino ya voy a colocarle este y se lo voy a colocar acuérdense que está aún húmedo voy a empezar desde aquí por todo el borde dándole la forma no perdiéndole la figura y luego dejar un pedacito por fuera porque ahorita lo vamos a guardar y así dándole la figura a las onditas que tiene el vestido no recto y lo que queda atrás por fuera obviamente lo vamos a guardar en la parte de atrás siempre me gusta hacer esto porque así no va a quedar tan como que queda esto muy a la orilla como esto no me gusta que quede el borde esté aquí en la orilla no siempre me gusta guardarlo que quede así y que pareciera que el vestido está dando la vuelta miren qué precioso que ahora este vestido lo vamos a colocar acá al desde ahí entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar pegante de silicona en la parte de arriba y lo vamos a montar miren que el precioso va quedando precioso divino todo va en como usted haga la técnica este lo vamos a pegar bien acá en el en el cuellito acá de pronto si no llevara lo que va a llevar hay un helado podríamos colocarle una cinta y un moñito y quedaba precioso pero como va a llevar un helado no se va a notar entonces no lo vamos a colocar ahora sí ya podemos pegar la parte de abajo ya podemos pegar la parte de abajo y podemos pegar hasta ahí ahí van las piernas ahora vamos a colocar las piernas esas son las piernitas solamente le vamos a colocar silicona acá en la parte de arriba mire una tirita y la vamos a colocar bien acá ya les volteo y les muestro ya les muestro donde pegué las piernitas miren a esta distancia lo dejé a dos dedos mil a dos deditos pegué las piernas va quedando así precioso ahora le vamos a colocar los zapaticos y las medias las medias son estas media citas de acá que si ustedes estos y si quieren lo pueden termoformar entonces lo que vamos a hacer bueno colocamos ahí la media cita y lo que puedo hacer es que le hago una ruguita acá lo sostengo ahí y miren me queda la media así vuelvo y lo hago cuando sube lo agarro de una vez le hago una y miren así lo sostengo ahí mientras que se enfría mucho cuidado amigas y coloco la media ahí voy a aplicarle silicona en la mitad y la monto de esta manera sin dejar esto que esa ruguita se pierda no porque entonces no hicimos nada ya les muestro ya les muestro para que vean cómo está quedando esto es sólo una aplicación miren las media citas preciosas ahora nos vamos con los zapatos los zapaticos le vamos a hacer una técnica aguada con bolsa recuerda recuerdan cómo es técnica aguada con bolsa vamos a coger un pincel plano plano vamos a trabajar con esta misma pintura miren con este mismo color turquesa recuerden que sacamos ahí y humedecemos o sea aguamos la pintura no tanto recuerda voy a tener que echarle otro poquito porque como este pincel está grande la hago demasiado bueno recuerden que aplicamos la pintura aguada que esté aguadita ya antes había difuminado con azul difumine con azul como la bolsita como esta es una pieza pequeña tener cuidado para que no pasa por donde ya pasen recuerden de esta manera me han quedado los zapatitos preciosos este zapatito va a ir aquí entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar pegante solamente a esta parte de arriba como a la orejita que le abrimos miren qué precioso queda va quedando divino ya de esta manera ahorita cuando ya es esta pintura esté seca aquí le vamos a hacer una línea una línea para dividir como el zapatito pero ahorita que esté seco te lo vamos a colocar a un lado mientras que se seca y nos vamos a ir con el helado para el helado tenemos aquí lo que es lo que es el cono digamos a los sabores del helado yo le hice efecto toalla miren ahí está efecto toalla a lo que es los sabores del helado y lo vamos a colocar lo vamos a armar de una vez vamos a aplicarle pegante aquí y lo montamos no tan que mire que no nos quede tan y tan montado ahí se nota es un poquito como menos de un centímetro y montamos el otro nada nada absolutamente nada termoformamos de esto miren que apenas lo que hemos termoformado fueron las medias para darle como un volumen diferente un efecto diferente ya y ahora tengo acá dos heladitos porque dos perdón dos conitos porque me conseguí una plantilla me conseguí esta plantilla termoformamos el pedazo de goma eva o foamy bien termoformado que nos quede bien calientito y lo vamos a colocar rápido a ver si nos resulta ay que bonito y ahí cortaríamos voy a cortarlo desde acá ahí cortaríamos el molde pero igual también yo el otro lo hice con el cautín este lo hice con el cautín y con esa punta con esta punta lo hice miren que acá es recto y con eso lo hice de esta manera si ustedes lo quieren marcar con una regla lo pueden hacer yo lo hice así a ojo y así me ha quedado bien sea que lo hagan con una mallita que encuentren o lo hagan de esta manera piro grabado lo vamos a trabajar con este piro grabado porque bueno y ahora hay que difuminarlo bueno esto lo pueden difuminar antes de de piro grabar o después lo voy a difuminar con naranja y ahora cogemos el conito los sabores y los vamos a montar ahí entonces vamos a colocarle silicona acá a esa parte de acá y ahí montamos y así nos ha quedado nuestro helado pero lo que voy a hacer es que se me olvidó difuminar antes entonces con mucho cuidado sin ensuciar la parte de abajo difumino estos y todos los voy a difuminar con el mismo color con rojo y ahora ustedes ahí pueden colocarle con el perforador sacan pepitas de colores y se las colocan por los lados vamos a hacerle la galletita bueno aquí ya este es el perforador de un solo hueco y ya hice todas las pepitas ya las corté y ahora empezamos a colocar como usted la quiera colocar donde la quiera colocar el color que quiera y acá en la parte de arriba ahí también está el moldecito de una galletita ahí está el moldecito de una galletita que le vamos a colocar aquí en la parte de acá y a esa galletita lo que le vamos a hacer es con pintura blanca y un pincel el más delgadito un liner cogemos pintura blanca y le vamos a hacer como es parecido como al escocés un cuadriculado que le vamos a hacer vamos a colocar la pintura ahí de esta manera nos quedan así como inician oscuritas y terminan claritas no importa porque de esa manera se nos hace ver más natural la galletita y ahí nos queda lista nos queda lista la galletita ahí está esa con el bisturí con el exacto vamos a hacerle aquí en esta parte una abertura con mucho cuidado ustedes lo pueden hacer sobre algo yo lo hago así para que ustedes vean y ahí vamos a meter un pedacito de la galletita mira un pedacito no es toda y como diagonal o sea no que nos quede derechita y ahí le vamos a colocar un puntito de silicona y nos queda así es un helado muy sencillo pero precioso y ahora se lo vamos a colocar a la niña y en esta parte de aquí lo voy a colocar y ya les muestro en esa parte ahí quedó ¿dónde van a ir las manitos? mire las manitos van así no sé si las alcancen a ver más puntuditas y aquí más redondita la puntudita va para abajo y esta va a salir de acá de ahí vamos a aplicarles pegante o silicona a todo y la vamos a colocar ahí ahí va a quedar esa y esta con la puntita hacia abajo la vamos a colocar acá porque está sosteniendo el helado ahí nos va a quedar quedó hermoso precioso y ahora ya viene el moñito que ustedes ya ese moñito ya lo habíamos hecho en el video anterior vamos a colocarle esta es cola de ratón no sé cómo la llamen en su país es esta y se la vamos a colocar aquí por todo alrededor pero entrando aquí un poquito y se la vamos a ir colocando aquí de todo alrededor del cabellito de la muñeca acá un punto de silicona y colocamos ahí la puntita y bajamos para que nos quede guardada y con mucho cuidado con mucho cuidado que no nos quede manchado nos venimos aplicando silicona y montando acá hacemos lo mismo que al principio punto de silicona por debajo entramos y colocamos el cabello encima nos va a quedar de esta manera ahí está y ahora aquí le vamos a colocar su moño precioso miren qué preciosa esta niña divina preciosa ahí está esto es una aplicación la pueden colocar en donde ustedes quieran yo ya les digo aquí yo conseguí este folder yo en este folder lo coloqué pero si lo quieren colocar en donde quiera voy a trabajar rapidito rapidito un folder que tengo ahí para forrarlo y lo montamos ahí para que vean cómo queda y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ya tenemos el folder listo. Es un folder normalito que yo tenía ahí guardado. Vamos a colocarle la niña bien a este lado, no la vamos a dejar tan allá, sino acá como al bordecito. Y vamos a empezar a aplicarle silicona por todo el borde a la niña. Tengo acá esto que es estampado, goma eva estampado, y le voy a sacar unas tiritas y se las voy a colocar acá. Usted decide de cuánto de ancho lo quiere dejar, eso usted decide. Yo la saco a ojos, si se dan cuenta, a mí casi no me gusta medir. Le voy a colocar solo dos, una acá y otra allá. Ah, me alcanza para tres. Vamos a colocarle tres. Ya les digo, ustedes toman medida de cuánto ancho quieren, cuántas tiras le quieren colocar, en fin. Yo lo hago así. Tengo acá, ay, no por qué están. Acá están. Estas tienen, a ver, les voy a decir, tienen siete de ancho por diez, once. Siete de ancho por once de largo. Entonces, sacarle la mitad y la coloco ahí. Y de una vez le coloco sus pegantes, para que vayamos de una vez armando. Y hago exactamente lo mismo con la otra. La doblo. Y la coloco. Debo dejar la misma distancia, ¿no? De acá y acá, para que me quede bien bonito. Ya les digo, no solamente en esto. Si van a hacer el proyecto para subirlo a la página, pueden hacerlo en cualquier cosa que ustedes se imaginen. El todo es que quede la niña no quede volando. Cuando uno hace una aplicación, así como esta que hicimos, se le puede colocar a la parte de atrás. Se monta la muñeca, se coloca el foamy o el goma eva y se recorta dejando medio centímetro. Dejando la misma silueta de lo que estamos trabajando. Como para que le quede un bordecito de luz. Más adelante, les explico bien, haciendo uno como se hace. Miren, así queda. Y hemos terminado. Aquí, recuerden que nos faltaba pasarle un poquito al zapato. Recuerden que nos faltaba hacerle como la división. De esa manera nos ha quedado nuestra preciosa aplicación. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Miren qué preciosas. Esta aplicación la pueden hacer en el color que quieran, combinarlos. No se les olvide que ahí debajito, en el link de la descripción, están los moldes para que los descarguen. Estos foldes sirven para que vayan guardando los moldes de todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, darles las gracias nuevamente por estar ahí, por acompañarnos. Quiero hacerles una pregunta y quiero que me la respondan por favor en los comentarios. Aquí por el canal pueden ingresar a la comunidad de acá de YouTube y ahí comentar. Les gustaría que hiciéramos un en vivo solamente para responder preguntas de todo lo que hemos visto hasta el momento. Les dejo esa pregunta como tarea, me la responden y dependiendo de las personas que me respondan, ahí lo hacemos. ¿Ya? Bueno, no se les olvide darle me gusta a todos los videos, compartirlos y suscribirse si no lo ha hecho. Active la campanita para que cada vez que subamos un video a usted le llegue la notificación y no se pierda de ningún estreno. Los espero en cada estreno de cada video, por favor no falte. Estoy ahí conectadita, esperando, respondiendo, saludando. Un beso enorme a cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos siguen, que nos apoyan. Y no se les olvide que esto es gratis para que inviten a muchas, muchas, muchas más personas. Bendiciones, Dios me los guarde y los espero en el nuevo video. Muchas gracias, bendiciones, chao, chao, un besito para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!